...cuaderno con testimonio y con prueba... Lo veo que vino preparado. Primió las 500 hojas. Hace 30 años soy abogado penalista. Te digo que lo he leído dos veces. Y le diría a Cristina, y gratis porque no le voy a cobrar un peso de honorario, que se busque un buen abogado. Es realmente serio el procesamiento. Uno puede tener opinión sobre este tema, venimos opinando muchos desde hace rato, pero la forma... Y actuando, Luis. Bueno, la forma con la que ha conectado la prueba el fiscal y el juez. La forma con la que ha concatenado la prueba, descartando obviamente el tema este inicial, me acuerdo de haber ido un montón de programas donde hablábamos del tema de los cuadernos. La forma con la que ha ido correlacionando cada uno de los testimonios, cada una de las cuestiones que se mencionaban en los cuadernos, con cada uno de los empresarios. Y la forma con que cada uno de los empresarios ha corroborado cada uno de los hechos delictivos. Te digo, es un tema extremadamente delicado, no es para hacer defensas políticas y públicas, sino para ponerse a estudiar si querés tener una resolución judicial que no te perjudique. El abogado dijo que era un fallo político este. Y en esto que decía el Diego recién, con respecto al tema este de la opinión de Bonadio, con respecto a los empresarios, después de hacer todo un detalle cuando habla de la introducción y habla del mecánismo, cómo fue el mecánismo, quiero textualmente referirse porque son las palabras de Bonadio, y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio que, por abadicia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o en concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las pretensiones oficiales, a bien de cuidar sus empresas y puestos de trabajo de sus empleados. Mirá cómo la tiene bien clara, como diciéndole, no me vengás a llorar acá, no me vengás a decir que te apretaron, no me vengás a decir que no tenía otra oportunidad. Claramente vos te viste beneficiado, claramente hubo un mecanismo, él habla de la colusión, cómo se ponen de acuerdo empresarios y políticos para generar un perjuicio al Estado. O sea, la descripción de los hechos, uno por uno, porque obviamente acá hay 47 procesamientos, y cómo la pone a Cristina, y cómo lo sobresean esto por fallecimiento, obviamente ahí le corresponde el sobreseimiento. Como jefe de la banda, te digo que es un relato que es mucho más que un relato comunicacional, como que Cristina quiere decir, como una cuestión de los medios de comunicación, la prueba es extremadamente contundente. Algunas cosas para agregar a esto que plantea Juez, yo me referí exactamente a ese extracto que está diciendo, acomodaticio y cobarde el discurso de los empresarios. Nosotros veníamos diciendo que no se hagan los vivos los empresarios que fueron a decir que era plata para la campaña, que mintieron con la cifra, que dijeron que era menos, que no era tanto, que los apretaron, que fueron a llorar, que no se hagan los cancheros porque van a ser muy duros con los arrepentidos que no digan la verdad. Bueno, ahí está el fallo. Pero un dato. No fueron víctimas para nada. El fallo tiene 500 páginas, son todas las que tiene ahí impresas el doctor juez, es realmente muy largo, muy grande, muy probado, muy explicado el fallo como anticipábamos. Tuvo una redacción de más o menos dos semanas, o sea, dos semanas estuvieron redactando el fallo. Con respecto a los empresarios, ¿por qué es importante este párrafo que leía Luis Juez? Porque lo que explica el juez, y también lo pone de manera textual y explícita en este procesamiento larguísimo del juez Bonadio, primer procesamiento de la causa, lo que dice es que no son víctimas. ¿Por qué no son víctimas? Porque esa plata de la coima no salía del bolsillo del empresario o de la cuenta bancaria de la empresa, salía de la plata del Estado, salía del sobreprecio. Entonces, el funcionario político y el empresario le sacaban plata de más al Estado y después esa plata se la repartían. Entonces, no perdían ninguno, los dos ganaban, porque el empresario cobraba sobreprecio y de ese sobreprecio le daba la plata al político. Por eso dice, acá no hay víctimas, señores, acá son todos culpables de una verdadera maniobra delictiva que se encargaba de robarle al Estado. Obviamente hay responsabilidades y jerarquías en esta asociación ilícita. Cristina es la jefa. Néstor también está procesado como jefe, pero como decía recién el juez también, en la Argentina la acción penal se extingue con la muerte de las personas, no se puede perseguir penalmente a un fallecido. Por lo tanto, Bonedio dice, a Néstor Kirchner y a Daniel Muñoz correspondería procesarlo por esta causa. No lo puedo hacer porque falleció.